Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía de Orianna, ¿vale? Es una guía que me habíais pedido desde hace muchísimas seasons, nunca la he traído, ¿por qué? Porque me daba pareda, pero no, más que nada porque la gente tampoco es que me lo pidiera mucho, me pedían más guías de Darius, de tal, de Fiora, de Ori no me pedían apenas, pero bueno, la he traído porque no tenía una guía de Ori y tampoco apenas tengo gameplays en mi canal de Ori, es una de joder, con el pedazo de personaje que es y aún no la he traído. Así que aquí tenéis una guía, es una guía muy extensa y muy completa, ¿vale? Os comento el tema de las habilidades, cómo se machimizan, qué hace cada cosa, los combos con el campeón o algún que otro consejo y truco con ella que hay gente que no sabe. También os comento las runas, los tipos de runas que hay, porque hay varios tipos de runas que se pueden utilizar con ella, los objetos, el por qué se le coge una build u otra y objetos secundarios que dependiendo de contra quién te toque y tal. Digamos que es una guía muy, muy completa y muy extensa. Me ha llevado mucho tiempo hacerla, ¿vale? Así que espero que la gocéis y espero que agradezcáis el esfuerzo, porque, bueno, me ha llevado bastante tiempo hacerla. Así que ya sabéis, agradezco de corazón el tema del like, los comentarios, dejadme en los comentarios qué guías de qué campeones queréis que suba y, pues, hasta aquí el saludo. Vamos a comenzar. Bueno, aquí estamos con las habilidades de Orianna, ¿vale? Voy a explicarlas antes de comentar el tema de los combos, ¿vale? Vamos a irlas leyendo. Os dejaré un timing al principio del vídeo, ¿vale? Por si queréis ir directamente a los combos. Esto lo haré más que nada para la gente que, pues, no tenga ni putísima idea de cómo jugar con Orianna y similar. Es un personaje bastante... Yo opino que es un poco facilillo de usar, lo único que tienes que aprender a usarlo. Y está bastante más roto de lo que la gente se cree. Pero, bueno, vamos a empezar con el tema de pasiva, ¿vale? Orianna usa su bola para lanzar hechizos, ¿vale? La bola volverá automáticamente a ella si está demasiado lejos, ¿vale? Es tan simple como si tú tiras la bola. Mirad que tiene un rango, ¿vale? ¿Veis esto que se le queda el triángulo ese que se le queda que cambia de color? No, en azul es cuando está cerca, en amarillo es cuando se está alejando y en rojo ya es cuando está en el límite y te dicen tú cómo te alejes, te vuelve la bola. Ya está, ¿vale? Tan simple como eso. Lo bueno de esto es que los ataques básicos de Orianna infligen 50 más el AP que tengáis de daño mágico adicional. Siento si escucháis un viento de fondo, ¿vale? Es el ventilador, lo tengo puesto. Los ataques consecutivos contra el mismo objetivo en un periodo de 4 segundos infligen 10 más el AP que tengáis de daño mágico adicional. Esta bonificación se acumula hasta dos veces. Es tan simple como si tú le metes un básico a este enemigo, le sale esta, ¿vale? Los autoataques de Orianna infligen daño mágico adicional. Ahí está. El daño aumenta conforme Orianna sigue atacando al mismo objetivo. Si tú le das una hostia, ¿vale? Le infliges 53. Le das otra y le infliges 64. Y ahí 75. Y ahí ya 75 y ya se mantiene, ¿vale? Digamos que solo puede haber dos acumulaciones, ¿vale? Por eso me veo con Orianna al menos intentar dar siempre dos básicos. Es muy importante, ¿vale? Y ya si podéis un tercero, pues coño, mejor, ¿no? Pero al menos intentar dar esos dos básicos para conseguir esas dos acumulaciones y demás. Pero bueno, con Orianna se suele pokear mucho ya no solo con habilidades sino con básicos. Teniéndose en cuenta, vamos a ir con la Q. Orden atacar. Orianna ordena a la bola que salga disparada hacia una ubicación, lo que inflige 180 más el AP que tengáis. De daño mágico a los objetivos que se encuentren en el camino. Sin embargo, infringe un 10% menos de daño a cada unidad sucesiva que alcanza. Máximo 40%. Mínimo que llegue al 40%. Después la bola permanece en esa ubicación. Es tan simple como la bola tiene todo este alcance, ¿vale? Yo la tiro aquí. Y ahí se queda. Y una vez ahí yo la puedo mover, ¿vale? Este es el rango que sigue teniendo. Entonces yo puedo decir que vaya hasta ahí. Y luego puedo decir que vaya pues hasta ahí. Y así. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, vamos a... Que vuelva la bola. Ahora, si tú lanzas la Q, puede dar a varios objetivos. Sí que es verdad. Pero a cada objetivo que dé consecutivo le inflige menos daño. Como veis ahora. La voy a tirar al último enemigo. Veis que a este le ha hecho 190 y pico y a este ya 170 y pico. Si estamos aquí, la tenemos aquí. ¿Veis? A este le ha hecho bastante más daño. A este un poco menos. Y por último a este bastante, bastante menos. ¿Vale? Pues digamos que el daño se va reduciendo. La W. Orden disonancia. Orianna ordena. Que es la bola. Que libera un pulso electrónico. Que inflige a 140 más rápido que tengáis daño mágico a los enemigos cercanos. El impulso deja detrás de sí un campo de energía durante 3 segundos. Lo que reduce la evolución del movimiento de los enemigos un 50%. Y aumenta la volatilidad de los aliados un 50% durante 2 segundos. El efecto se reduce a lo largo del tiempo. Digamos que el W se puede utilizar. O bien para hacer daño y ralentizar. O bien para correr más. ¿Vale? Si tú tienes la bola encima tuya. En plan como ahora mismo. Pues tú irás a una simple W. Y la bonificación aquí se cree. Y la consigues, ¿no? Tan simple como yo uso la W y esto. En cambio si hacemos Q, W. Que suele ser el típico combo para pokear. ¿Vale? Tú a lo mejor das un básico Q, W. Y entonces le hace bastante daño. El combo es ese. ¿Vale? Más que antes que tirar la Q. Yo os aconsejaría dar un básico. Los básicos de Orianna están bastante rotos. Hace bastante daño la cabrona. Ya de por si hace daño por la pasiva. Y lo bueno es que a la hora de lanzar un básico. Puedes cancelar la animación con una Q. ¿Vale? Tan simple. Bueno, vamos a hacer que vuelva la bola. Ahí está. Tan simple como das un básico Q. O Q básico. ¿Vale? Pero suele ser un básico Q y ya está. A ver. Vamos a hacer que vuelva la bola. ¿Vale? ¿Veis? Es que en un momento. Y entonces ya ahí tira la W. Y entonces el enemigo este queda ralentizado durante 3 segundos. En esos 3 segundos puedes aprovechar y darle algún básico. Por eso mismo el combo más simple con Orianna. ¿Vale? Suele ser el de Q, W. Y luego ya pues das algún otro básico mientras está ralentizado. Y ya cuando se le vaya a quitar la ralentización te vas hacia atrás. Lo bueno de W es que se la puedes poner a un aliado. Es tan simple como si tú tiras la E. Que ahora lo que aumenta un aliado. Activas la W y entonces se activa. Digamos que la W se activa donde esté la bola. Da igual el sitio donde esté. Encima un aliado, encima tuya o en el terreno. Si tú tienes por ejemplo la Q. La bola ahí. Y tiras la W. Evidentemente el campo se queda aquí. Los aliados que pasen por encima. Reciben esa bonificación. Espera. A ver un momento. Coño. Ahí. ¿Ves? Yo ahora he pasado por encima. Y eso es lo que pasa. Otra cosa que no se ha comentado. Es que si tú tienes la bola aquí y pasas por encima. La recojas. ¿Vale? Bueno. Esto ya lo leímos. Vamos a ir con la E. Orden proteger. Pasiva. La bola. Ya de por sí la pasiva. ¿Vale? La bola aumenta un 30 la armadura y la resistencia mágica. El campeón aliado al que se pega. ¿Vale? Que baja tanto la armadura. 68. 43. Y aquí es 98. 73. Baja bastante la verdad. Pero bueno. Para que lo tengas en cuenta. En cambio. Si le da eso. Hay el escudo a un aliado. Tiene todo este rango la E. Tú se lo das a un aliado. ¡Pum! Y le pone bastante el escudito. ¿Vale? Ya sabes que si te alejas de eso. Pues la bola vuelve. Vamos. Que digamos que Orianna se puede usar de manera defensiva y ofensiva. Eh... Luego se le activa Orianna ordena que la bola se pegue a un campeón aliado y crea un escudo que lo protege durante 2.5 segundos. ¿Vale? Incluso a ti misma. ¿Vale? Te puedes poner la E. ¡Pum! Y te pones el escudo. No tiene que ser un aliado. Puede ser a ti mismo. Eh... Durante 2.5 segundos de hasta 220 más 13 dependiendo del poder de habilidad que tengas. Y los enemigos por los que pase la bola reciben un 180 más 8 dependiendo del daño mágico. ¿No? Por ejemplo. Si yo tengo aquí la Q. Si yo tiro aquí la Q y tiro la E. Lo que hace es la E al volver hace daño. ¿Vale? Digamos que el típico combo es pues a lo mejor tirar la Q y la E ¿no? En plan W y luego ya la E hacia ti. Así se comen la hostia de la propia Q yendo. La hostia de la W activa y la hostia de la E volviendo. ¿Vale? Es tan simple como a lo mejor haces esto. Tiras tal y vuelve con la E. Y entonces haces daño. Siempre puedo hacer flashe. Y hacer que vuelva para golpear a este enemigo también. Pero bueno. No se suele utilizar. El flashe suele utilizar más con el tema de lo del combo de la ulti. ¿Vale? Si tú tiras la ulti y justo haces flash. Haces el efecto de la ulti junto con el flash. La ulti lo que hace es ordena onda de choque. Oriadna ordena la bola que desata una onda de choque tras unos instantes. Inflige 350 más al apete que tengáis de daño mágico. Los animo cercanos. Y los atrae hacia el centro. ¿Vale? Ni más ni menos. Es tan simple como yo tiro una Q por ejemplo. Y si está bien posicionada tiro una R. Y a todos esos pues digamos que los atrae. ¿No? Los mueve. Y el combo está en el que os he dicho. ¿Vale? Si tú tienes la bola encima tuya y tal. Pues bueno. Puedes tirar la ulti y justo el flash. ¿Vale? Y es algo que la gente no se espera. A lo mejor la gente te va a tirar la ulti. Es una de que cojones. Y así además corta la animación. Y te es más fácil. ¿Por qué? Porque a lo mejor si tú haces esto. Luego aquí puedes aprovechar y tienes una buena W y tal. O sea. O incluso si tienes el Zonias. Lo que puedes hacer es. Si tú tienes la bolita aquí. Tiras la ulti. ¡Pum! Y entonces ya te tiras el Zonias. ¿Vale? Solo pequeños consejos con Oriadna. Por eso mismo Ori es muy buena. Para empezar para farmear es la hostia. Solo por los básicazos que tiene. Y para pokear también. Porque con una simple QW. Y algún básico. Mientras está ranitizado el objetivo. Pues le pokeas bastante. Además se suele ir con unas runas. Que es irrupción de fase. Por lo que cuando no estén enfriamiento. Puedes aprovechar el darle tal. Y conseguir esa velocidad de movimiento. Y tal. Para seguir pokeando un poquito. ¿Vale? Y tocar las pelotas. Y mientras el objetivo se está capando. Pues vas moviendo la Q. ¿No? Como veis se puede ir moviendo. Que se va a escapar. Tal. No sé qué. Que justo te ataca. Pues vuelve. Haces que vuelva a ti. Etc. ¿Vale? Pues el mismo Ori es un campeón bastante. Está muy roto. Lo único que la gente no sabe usarlo. Pero bueno. Vamos a ir con el tema de los combos. ¿Vale? Aquí vamos con los combos. ¿Vale? Vamos a empezar con el combo más sencillo. Que es el que os dije. Tiréis la Q. Tiréis la W. Para ranitizar al enemigo. Y luego la E rápidamente. ¿Por qué? Porque la Q. Pensad que se queda. Estática. En ese momento. Y el enemigo evidentemente. No se suele quedar parado. Se suele ir hacia atrás. Así que rápidamente. Si hacéis el combo rápido de Q. W. La propia E. A la hora de volver. También le hace daño. En cambio. Si tú tiras la Q. La W. Y tardas en retirar la E. A lo mejor el enemigo ya se ha movido. Y entonces la E. No le hace casi el. No le hace el daño que le debería de hacer. ¿Vale? Por eso mismo. Se suele activar la E. Tan rápido. Y luego. También. Porque a la hora de activar la E. Y que vuelva a ti. Te pone un escudito. Y con ese escudito. Puedes ir pokeando. Porque aunque te comas el agro de los minions. Enemigos. Y te empiezan a dar. Como tienes ese escudo. Digamos que tiene mucha más armadura. Y resistencia mágica. Aguantas más. Entonces. Te lanza algo. Pues eso que te lanza. Te vaya a quitar menos vida. ¿Vale? Digamos que. Mientras tengas el escudito. Aprovechalo para dar algún que otro básico. ¿Vale? Al menos un básico o dos. Te da tiempo a hacerlo. Encima el enemigo está ralentizado por la W. Pensadlo. Así que. Luego este es otro combo. ¿Vale? Es tan simple como tú tiras la Q. Una vez este blabón la donde quieres. Tiras la R. Atrás al enemigo. Tiras la W. Para ralentizarlo. Y mientras está ralentizado. Le lanzas un básico. Vuelves a lanzarla. Bueno. Tiras por primera vez la E. Para que vuelva la bolita a ti. Y te ponga el escudo. Y entonces aprovechas para dar algún que otro básico. ¿Vale? La W ahí se utiliza más que nada para no fallarla. Yo os aconsejo muchas veces tirar la Q, la ulti. Y luego dar un básico y entonces la W. ¿Vale? Yo es lo que suelo hacer. Al menos yo tiro la Q, la ulti. Y mientras el objetivo esté moviéndose. Doy un básico. Luego la W está ralentizado y otro básico. Porque está ralentizado. Y ahí aprovecho. Y antes de que se vaya de la cercanía de mi propia bolita. Que haya puesto. Pues entonces lanzo la E para que vuelva a mí. ¿Vale? Yo es lo que suelo hacer con Ori. Luego tenemos este combo. ¿Vale? Es complicado. Tú tiras la Q, la E para que te vuelva rápidamente. Y aprovechando que tienes la E encima. Tiras el flash y la W para no fallarla. Y estar pegado al enemigo. Eso es para cuando... Se utiliza más que nada cuando estás en fase de líneas. ¿Vale? Si ves que el enemigo se va a escapar. O le queda poca vida. Siempre puedes hacer eso. Porque la gente no se lo espera. Y por mucho que flashe el enemigo. Algún que otro flash. Algún que otro básico que diga. Se lo termina comiendo. Tienes que tú lanzas la Q y la E para que te vuelva la bola. Y ya sabes que la W se activa. Siempre y cuando esté encima tuya. Esto se utiliza también para ralentizar al enemigo. Y a la par darte velocidad de movimiento. Porque ya sabes que la W. Si está encima tuya. Te va a dar velocidad de movimiento. Pero a la hora de atacar. Reduce la velocidad de movimiento del enemigo. Pero si quieres que haga ambas. Que a ti te velociedad. Y al enemigo le haga daño. Tienes que estar encima del enemigo. Conjunto con la bola. Porque si no, no funciona. Es al igual que si tú tiras la Q. Y haces el flash. Y el tema de la W. Entonces se activa. Le haces daño. Y también consigues la velocidad de movimiento. Esto se suele hacer más que nada en fase de líneas. Y cuando veas que el enemigo va a morir sí o sí. Este combo está bastante bien. Pero esto lo suelen hacer los pro players. Que es eso. Haces el flash W. Para que la W haga el efecto doble. Este que os he dicho. Al enemigo y a ti. Entonces aprovechas ya. Y te posicionas para dar algún que otro básico. Y entonces reventará al enemigo. Esto es por si vas muy muy agresivo. Y crees que lo vas a matar sí o sí. Luego está este otro combo. Que es lanzar la Q. Esto es para los enemigos que estén muy lejos. Lanzas la Q. Y luego entonces. Vuelves a lanzar la Q. Para moverla. Ya sabéis que podéis moverla. Y entonces tiras una ulti. Junto con la W. Luego ya hago un básico. Y la E. Para conseguir el escudo. Y a la hora de volverla a la bolita. Ya sabes que haces daño. Esto es un claro ejemplo. De lo que se suele hacer con Ori. Cuando no te puedes acercar mucho al enemigo. ¿Vale? Tiras una Q. Y la dejas más o menos ahí. Y desde esa cercanía. De la propia bola. Ya entonces la vas manejando un poco con las Q. Y la vas posicionando. ¿Vale? Eso se suele utilizar mucho en teamfight. Sobre todo. Y cosas por el estilo. ¿Vale? O incluso en fase de línea. Se puede utilizar. Parece una tontería. Pero se consigue un poquito más de rango. Es mucho más fácil lanzar. Porque no es lo mismo lanzar una bola. Desde donde tú estás. Hasta tomar por culo. Que lanzarla un poquito cerca. Y desde ese ángulo. Desde ese sitio donde has dejado la Q. Lanzarla a donde tú quieras. Digamos que recorre menos terreno. Y al recorrer menos terreno. Se hace antes. Pues amigos. Si tú lanzas la Q. Y estás más o menos cerca del enemigo. Te es muy fácil lanzar una Q ulti. Y que se la coma. ¿Vale? En vez de lanzar la Q. Desde ti. En plan. Desde encima tuya. Hasta que llega el enemigo. Y luego la ulti. Digamos que es más fácil. No así. Es más rápido. Más bien. Entonces el enemigo no se lo suele esperar. Por lo que. Luego evidentemente. Ya sabéis. A la hora de ralentizar el enemigo. Aprovecháis para dar a uno o dos básicos. Siempre. A poder ser tres. Pero bueno. Si podéis dar algún básico. Mejor. Porque así le metís las acumulaciones. De lo del tema de los básicos. Luego ya este es un combo complicadillo. Dentro de que cabe. Y es lo que os dije. ¿Vale? Uséis la ulti junto con el flash. Porque hacéis la animación de la ulti. Pero la. La animación la hacéis. Antes del flash. Evidentemente. Pero rápidamente. El efecto. Lo haces una vez tiras el flash. ¿Vale? Eso sí. Y es bastante fácil. ¿Vale? No es como otros campeones. Que tienes que hacerlo súper rápido. No. Con Ori. R. Flash. A tomar por culo. Es súper fácil de hacer. ¿Vale? Este combo. Y puede venir muy bien en Team Fate. Porque es que esto no se los suene esperar. Estás en hierbas. A lo mejor. Ves a cuatro viniendo. Y puedes hacer perfectamente eso. Yo os aconsejo. Evidentemente. Tirar la Q. La ulti y tal. Porque este es más fácil. Pero si te quieres meter. Esto es más que nada. Para hacer engage. ¿Vale? Si te quieres meter. Si se están haciendo varón. Y rápidamente te quieres meter ahí a full. Puedes incluso iniciar tú siendo Ori. Y eso que eres Ori. Siempre y cuando tengas el Zonias. Yo aconsejo hacer esto. Si tienes el Zonias. Si no. No. Si no. No lo hagáis. Pues si tenéis el Zonias. Podéis hacerse engage perfectamente. Porque atraéis a todos. Y entonces. Esto se suele utilizar. Por si en tu equipo hay un Yasuo. O cosas por el estilo. Un Malphite. Digamos que. La gente nos espera. Que tú rápidamente. Pum. Les atraigan. Les pegues. Y entonces ya. Una ulti de Malphite. Se comen todos esa ulti. O una ulti de Yasuo. Y se comen todos. Todas la ulti de Yasuo. O cosas por el estilo. ¿Vale? Este combo suele estar más vinculado. O a la hora de hacer engage. O a la hora de. Aprovechar otras ultis aliadas. ¿Vale? Como la de Malphite o Yasuo. O similar. Luego está este otro combo. ¿Vale? Que es. Lanzas la Q. La W. Para monetizar. La E. Para que te vuelve. Y te pongas el escudo. Vas dando. Algún básico. Y si hay más de un enemigo. Entonces hacesle el típico R-Flash. Porque la gente no se lo espera. Lo de R-Flash. La gente nunca se lo espera. La gente está atenta. De dónde está la bola en ese momento. Si la bola está a lo mejor al lado suyo. O tal. O está encima tuya. No se esperan que vayas a tirar la ulti. ¿Qué pasa? Que entonces tiras la ulti flash. Pum. Y se la comen. Y es una hija de puta. La gente no se lo suele esperar. Y hay mucha gente que no sabe. Que existe este combo. El de ulti flash. Hay muchísima gente que no lo sabe. Así que aprovecharlo. Más de una vez. Seguro que la gente se queda en plan. Y es súper fácil de hacer. Pero es que hay mucha gente que no sabe de este combo. Así es como se le maximiza las habilidades a Oriana. Se le maximiza la Q. De ahí la W. Y por último la E. Evidentemente la R. Siempre que podáis. Al nivel 6. Al nivel 11. Y al nivel 16. Al nivel 1 la Q. Al nivel 2 la W. Y al nivel 3 la E. Ya sabéis que la Q y la W son las más agresivas. La E más como defensiva. Pero la Q y la W son las más agresivas. Por eso mismo son las que se suelen maximizar. La Q y luego la W. Renta bastante más. La verdad. Bueno. Estas son las runas de Ori. Vamos a ir un poco más rápido. Vamos a ir bastante rápido. Se suelen pillar siempre la brujería e inspiración. En brujería se suele ir con irrupción de fase. Porque golpear a un enemigo con 3 ataques o habilidades diferentes a un margen de 4 segundos. Cosa que es muy fácil con Ori. Te da más velocidad de movimiento. Y entonces con ese aumento de velocidad de movimiento puedes pokear. Y encima te da resistencia a la ralentización. O sea así contra el CC. Por lo que te es mucho más fácil pokear junto con el escudo. Y si el enemigo te intenta ralentizar y tal. Le puedes incluso seguir dando de hostias. Por eso amigo de irrupción de fase le va de putísima madre a Ori. Además esta runa le va muy bien para cuando le gankeen. Cuando la gankean pues tiras la Q W básico tal. Y consigues esa velocidad de movimiento y va a correr como un cabrón. Por lo que no está nada mal. Luego banda de mana para recuperar mana y tener más mana máximo. Sin más. Trascendencia para el tema del CD. Y cuando excedes ese límite de CD. Que es un 40%. Pues obtienes poder de habilidad. Y luego está esta runa. Que aquí ves donde viene la duda. Si tú ves que vas a pokear mucho en línea. Y vas a joder mucho al de tu línea. Y vas a ganar tu línea. Te aconsejo piro láser. Porque la primera habilidad con daño. Prende fuego a los campeones enemigos. E infringe 15 a 35 de daño México adicional. Digamos. Y tiene un enfriamiento solo de 10 segundos. Tú estás en línea. Tiras una Q. Pum. Le haces el daño de la Q al enemigo. Y encima le quemas. Y ese quemar. Pues coño. Toca las pelotas. Y es cada 10 segundos. Si tú en cada 10 segundos. Pum. Tiras una Q. Pum. O incluso das un básico. Yo que sé. Suele ser habilidad. Pero los básicos ya sé. Como son potenciados y tal. Pues se aprovecha bastante. Pero si tú tienes una Q básica y tal. Ya solo con el piro láser. Te va a hacer una tontería. Pero haces bastante más daño. Esto es más que nada para pokear. En cambio. Si ves que en early game. Vas a jugar defensivo y tal. Esta es la que se suele pillar. Si vas a jugar más o menos defensivo. O si. Crees que la línea va a ser un poco complicada. O va a ser muy estable. O similar. Pírate esa vez y una tormenta. Porque cada 10 minutos. Tienes más daño. Más pH. Digamos que cada 10 minutos. Tiene más daño. Llega un momento en el que tienes un huevo de daño. Ni más ni menos. ¿Vale? Digamos que al minuto 10. 8. Al minuto 20. 24. Al minuto 30. 48. Al minuto 40. 80. Etcétera. Y eso es hasta el infinito. Hasta que dure la partida. ¿Vale? Porque aquí pones 60 minutos. 168. Etcétera. Etcétera. Significa que a los 70 minutos. Si es que la partida dura 70 minutos. Que vete a saber. Pues más pH y así. Etcé, etc, etc. Lo bueno de esto. ¿Qué es? Que esto es por si la partida se alarga mucho. Si veis que la partida no se va a alargar mucho. O tu equipo no es de Let's Game. Pues entonces. No sé. Si queréis que la partida va a ser muy rápida. Pues pillas piro láser. Pero eso ya depende también de cómo vayáis a jugar con Orianna. En línea. Y luego en la secundaria se suele pillar calzado mágico. Calzado mágico. Porque a los 12 minutos te regalan unas botas. Ligeramente gratis. De manera gratuita. En plan asiva y de face. Por lo que bueno. Te ahorras 300 de oro. Y encima consigues más 10 de velocidad de movimiento adicional. O sea, ser permanente. Así va a ir de face. Cuando consigues destapontas. Corres bastante más. Y ya te la mejoras y tal. Y da igual. Porque vas a correr un poquito más. Junto con irrupción de fase. Y por cómo se juega con Ori. Pues más velocidad de movimiento le viene bien. Y perspicacia cósmica. Reduce el CD de todas las habilidades. Y los objetos. ¿Vale? De campaign y los summoners. Ori no usa mucho los summoners. Del teleport, del flash. O si es que vas con limpiar a lo mejor y tal. Pero se suele ir con TP. Luego también reduce el cooldown de los objetos que utilice. Reduce también las habilidades. La cura W. Las tienes antes. La ulti. Ya sabéis que cuanto antes tengáis la ulti mejor. Y luego Ori se suele pillar objetos como el Zhonya. Si o si. Casi siempre se pilla el Zhonya por cojones. Entonces pues bueno. Antes tienes el Zhonya. Y todas esas mierdas. Y luego pues en las chiquititas. Daño. Fuerza atable que es daño. O sea es PH. PH. Poder de habilidad. Poder de habilidad. Y luego en esta se suele pillar resistencia mágica si vas contra P. Si te ataca contra un mida a D. Pues te puedes pillar armadura. Pero bueno. Se suele pillar resistencia mágica. Porque en mi se suele ir contra Cassiopeia. O se suele ir contra Sindra. O se suele ir contra campeones que son a P. Pero bueno. Eso ya depende de quien te haya tocado. Y luego tenemos esta otra página de runas. ¿Vale? Que se utiliza bastante, bastante menos. Pero bueno. Que el libro de hechizo. Es cada cambio uno de los hechizos de invocador que tienes equipado por uno nuevo de un solo uso. Digamos que vas cambiando. En plan. A lo mejor empiezas con el teleport o con el flash. O con el fantasma que llega. Y luego pues te lo cambias al teleport. Dependiendo de la situación. Si que es verdad que esta runa hay que saberla usar. Por eso mismo yo no la suelo usar. Porque es que esta runa cuando salió. La estuve usando y tal. Y está bien con campeones como Nasus y demás. Pero con campeones como Orianna. Prefiero pillarme flash teleport. Y a tomar por culo. ¿Vale? Pero bueno. Que el hechizo de invocador. El hechizo de invocador único que cambies permanentemente. Reduce el enfriamiento y el cambio de hechizo. En 20 segundos el enfriamiento inicial. Es de 4 minutos. El enfriamiento. El primer cambio que llega. Está disponible a los 6 minutos. Los hechizos de invocador. Solo pueden cambiarse fuera de combate. Y después de usar un hechizo de invocador cambiado. Has de cambiar 3 veces más. Antes de volver a seleccionar el primero. Si tú tienes un teleport. Y luego lo cambias al fantasmal. Y al flash. Imagínate. Por poner un ejemplo. No puedes hacerlo al teleport otra vez. Tiene que pasar 3 hechizos de invocador. Para volver al primario. ¿Vale? Al primerero. Que utilizaste. Pues al mismo. Hay que usarlo un poco con cabeza. Si veis esta runa. Te eliges a la usar. Y luego ya cazado mágico. Lo que os comenté. Entregar a galletas. Conseguís 3 galletas. En plan. Cada 2 minutos una galleta. Hasta el minuto 6. O sea. 3 galletas al máximo. Y es para recuperar vida y maná. Y lo bueno es que. El límite de maná. Aumente un 50% de manera permanente. ¿Vale? Es lo bueno que tiene esta. La galletita. Si luego se pilla. Tónico de distorsión temporal. Porque conseguir una poción o galleta. Concede un 50% de restauración de vida y maná. Digamos que esto. Aún potencia. Las pociones que tengas. Y las galletitas. Así que bueno. Esto para fase de líneas. Está bastante bien. Estas dos runas. Y luego en esta. Pues ya comenté. Una y otra. Esta para maná. Y esto para pokear. Y pecar maná al enemigo. Y a la chiquitita. Pues lo mismo. Fuerza atable. Fuerza atable. Para hacer más daño. Resistencia mágica. Si es contra P. Y si es contra una de armadura. ¿Vale? Pero se suelen pillar estas. Esta es la segunda página de runas. Se usa bien. Si no. Yo aún así. Os aconsejo irrupción de fase. Creo que ahí no os moleste. El tema de los textos. De los objetos y eso. Por eso la he puesto ahí. Y antes de seguir. Deciros que esto ya es un poco complejo. Porque Orianna. Si que puede partir de muchos objetos. Hay una will principal. Evidentemente. Pero si que. Dependiendo del equipo enemigo. De como vaya tu equipo. Te pillas uno u otro. ¿No? Pero bueno. Os voy a ir comentando. Objeto tras objeto. ¿Vale? Y el por qué se cogen en ese orden. Digamos que se empieza con anillo de oran. ¿Vale? Vida. Poder de habilidad. Mana. ¿Vale? Y los ataques básicos. Inflige más daño. A los ultios a golpear. Si de por si la pasiva tiene más daño. Pues te es súper fácil las hitear. ¿Vale? Ori. Yo creo que es de los. Apes más fáciles. Con los que las hitear con básicos. ¿Vale? No como el Eblank. Que el Eblank. Sé que a muchos le cuesta. La hitear con los básicos. Luego la S. Suele emplear dos pociones. De vida. Y un Totem Guardian. ¿Vale? Ni más ni menos. Tienes que saber. Colocarlos bien. Por el tema de los rankeos. O del propio ram. Que te puedan hacer los de bot. O un Pyke support. O el de top. Que te puede ir a mide. A joder y tal. Y etc. Pero bueno. El joder a una Oriana. Si sabes usarla. Es complicado. Luego como build principal. Empezamos con el Helico de Luden. ¿Vale? No mucho por de habilidad. Mana. Reducción de enfriamiento. Perfecto. Ya de por si la pasiva. Te da más reducción de enfriamiento. O sea. Sí. Que serían ya 20% de reducción de enfriamiento. Más la runa que os comenté. De trascendencia. Creo que se llamaba. Ya tendréis bastante más CD. Y eso significa que tenéis las habilidades antes. Cosa que le viene de puta madre a Oriana. Y bueno. Acumula cargas al moverte o lanzar hechizos. Con 100 cargas. El siguiente hechizo. Carga y daña un enemigo. Consume todas cargas. Y se infringe bastante daño. Digamos que. Bueno. Más 10% del daño por haber de ataque. Daño mágico. Y 100. Un máximo de 4 objetivos. Esto está muy bien. Para pulsar las líneas. Está muy bien. Pero ya no solo eso. Sino para las teamfey también. Porque tú das un aliado a un enemigo con la Q. Y entonces digamos que saltan como unas mierdas así moradas. Que dan a 4 objetivos. ¿Vale? No solo a 1. Sino a 4. Lo bueno de este objeto es que. Tiene bastante. Tiene bastante daño. Se suele empezar con el. El capítulo perdido. ¿Vale? Por el tema de que. A subir de nivel. Se recupera un 20% al mañana. Máximo. Durante 3 segundos. Así te mantienes muy bien en línea. Por el tema del mana. Porque con Ori. Pues termina gastando mucho mana. Pero con el de Luden. Sí que quita un huevo. ¿Vale? Y se aprovecha mucho. Luego está la botella de hechicero. ¿Vale? Te da penetración mágica. O sea. Para hacer más daño. Y velocidad de movimiento. No hay más. Luego el more. Yonamikon. Se suele pillar de terceras. Porque te da vida. Poder. Perfecto. Así aguantas más. Penetración mágica. Perfecto. Y te da heridas graves. ¿Vale? El daño mágico. Infligido a campeones. O sea. Si tú le tiras la cuna enemigo. Y le infliges heridas graves. Durante 3 segundos. Lo que hace las heridas graves. Es que toda curación recibida. Disminuya. O sea. Si tú le das con la cuna enemigo. Y le aplicas estas heridas graves. Durante 3 segundos. En esos 3 segundos. Si una soraca le cura. Le cura menos. Si ese campeón se intenta curar. Con alguna habilidad. Se cura menos. Si. Yo que sé. Si se toma poción incitar. Se cura menos. Todo lo que sea curación. Pues. La reduces. Por lo que viene bastante bien. Y viene Moreno. Yonamikon. Sobre todo. Contra campeones como. Doctor Mundo. Vladimir. Campeones que se curen mucho. Contra esos campeones. Pues viene bastante bien. Luego vamos a ir con. El sombrero muerto. El derrapadón. 120 de poder de habilidad. Más 40% de poder de habilidad. Ya de por sí. ¿Vale? Digo más que esto es para hacer. Esto te maximiza el daño a la bestia. ¿Vale? De cualquier habilidad. Luego bastón de vacío. Es. Te da mucho poder de habilidad. Pero te da mucha penetración mágica. Lo que hace la penetración mágica. Es ignorar parte de la armada. De la resistencia mágica al objetivo. Si el objetivo es muy tanque y tal. O el equipo enemigo es muy tanque. Píllate bastón de vacío. Sí o sí. ¿Vale? Aún así. Incluso aunque no haya mucho tanque. Se suele pillar. ¿Vale? Porque se desaprovecha bastante. Pero bueno. Y como último ítem. El zonias. ¿Vale? Te da poder de habilidad. Reducción de ofreimiento. Mira. Tienes 10% de reducción de ofreimiento. Con esto ya maxi. Completaríamos el 40% de reducción de ofreimiento. Por así decirlo. Y luego el campeón se hace invulnerable al activar el ítem. ¿Vale? Además de que te da armadura y mucho poder de habilidad. Tú al activar este objeto. Te haces de oro. Y no te pueden hacer nada. ¿Vale? Durante 2.5 segundos. Esto está muy bien. Por el combo ese que vimos. De la última es el flash. Y rápidamente tiras el zonias en engage. Para hacer engage. Para comenzar la teamfight. Y cosas por el estilo. O el simple hecho de que si hay muchos asesinos en el otro equipo. Y te van a reventar el orto. Haces todo tu combo. Y tiras el zonias. Y cuando se acabe el zonias. Usas la E. Te vuelve la bola. Tienes el escudo. La W. Corres más. Y nada más que puedes aprovechar ese timing del 2.5 segundos. Para que las habilidades vuelvas a tener las habilidades. Y luego como los ejemplos secundarios son un huevo. Lo sé. Son muchos los que he puesto. Este es el sello oscuro. Este es más que nada. Se suele utilizar. Se suele comprar. Sí. En la partida a lo mejor va que rápidamente. Ves que vas bien en la partida. Y se suele utilizar en early game. Más o menos por aquí te lo sueles pillar. Entre a lo mejor las botas y tal. A lo mejor tienes 600 de oro. O 650. Pues te pilla la bota en nivel 1. Y luego te puedes pillar perfectamente el sello oscuro. Pero sinceramente con Oriadna. Es de estos mid. Con los que a mí no me renta mucho jugar con sello oscuro. Y de ahí el robalmas. Sinceramente no me mola mucho. Lo que hace esto es. Te otorga 3 de poder de poder. Bueno. Las curaciones de pociones son mayores. Tienes más mana. Esto se suele utilizar más con la segunda página de runas que os dije. La de que las pociones se maximizan y tal. Pues bueno. A lo mejor gracias al sello oscuro. Pues se nota bastante más la distorsión. ¿No? De la runa esa. Pero bueno. Otorga 2 de gloria por cada asesinato de campeón. 1 por asistencia. Hasta un total de 10. ¿Vale? Y se pierde en 4 al morir. El robalmas funciona más o menos de lo mismo. Pero lo bueno del robalmas es que te da velocidad de movimiento también. Otorga 5 de velocidad de movimiento. Otorga 10% de velocidad de movimiento. Si tienes al menos 10 acumulaciones. Cosa que es muy fácil. Cosa que es 10 con Ori es muy fácil. Porque es muy agresiva y es muy defensiva. Es complicadillo matar a Ori. ¿Vale? Así que bueno. Digamos que puedes llegar a conseguir el máximo de cargas. Y entonces tener muchísimo poder de habilidad. Bueno. Velocidad de movimiento. De ataque de movimiento. Velocidad de movimiento que haga. Y entonces aprovecharte. Pero sinceramente. Yo prefiero mil veces esta vuelta. Y luego vamos con los demás objetos. Arcángel. ¿Vale? Esto es muy importante. Últimamente se está viendo mucho más el arcángel. Que incluso el eco de Luden. Se suele empezar con el bastón del arcángel. Y con la lágrima de la diosa. Para ir recargándola. Y tener luego muchísimo maná. Y entonces estar espameando habilidades de continuo. Se suele utilizar más. Y no es coño. Además en el de los altos se suele usar el arcángel. El serafín este. Antes que cualquier otro ítem. Se suele empezar con el. Bueno. Con el anillo de Dora. Pero luego se suele pillar la grima de la diosa. Y de ahí el capítulo perdido. Que bueno. Al subir de nivel. Se recupera un 20% del maná máximo. Durante 3 segundos. Cosa que bueno. Digamos que. Para mantenerte en línea. Esto es para los pro players. Que jueguen muy defensivo. Si eres de lo un poco bajo y tal. Te aconsejo más. Que no te lo pilles. Pero si ya eres de lo muy alto. Te aconsejo que te pilles el arcángel. Porque vas a estar en línea mucho tiempo. Tienes que estar muy atento a. Sacarle farm a tu enemigo. A pusear rápidamente la línea. Si es que quieres hacer roham. Etcétera. Pero bueno. Ahí os lo dejo. Vale. Podéis probar las dos. Ecoluden y esta. Sinceramente con el Ecoluden. Vas a ser mucho más agresiva al inicio. Pero con serafín. Luego en el late game. Digamos que vas a ser también un poquito agresivo y tal. Pero ya no solo eso. Sino que encima. Te da reducción de enfriamiento. Pero no solo eso. Sino que encima. Luego a la hora de. Tune una pasiva. Vale. Este objeto que es. Otorga. Poder de habilidad equivalente al 1% tu mana máximo. Cuando tienes mucho mana. Terminas haciendo bastante daño. De luego un 25% de mana gastado. Perfecto. Esta es la pasiva. Y luego hay otra pasiva. Descarga de mana. Otroga más 8 de mana máximo. Máximo tal. No sé cuánto. Esto es de lo de la lágrima de la diosa. Al alcanzar 750 mana. Se convierte en abrazo de serafín. El abrazo de serafín. Es un objeto que puedes usar. Y te da un escudito. Vale. Por eso misma está tan roto. Imagínate el escudo de la E de Ori. Más el escudo del serafín. ¿No? Que es el objeto terminado. De este. Es que no sale aquí. No sé por qué. Tendría que salir al menos. Para poderlo enseñar. Pero bueno. Digamos que este ítem evoluciona al serafín. Por eso mismo. Este ítem es muy importante con Ori. Vale. Puedes empezar con ella. Con este ítem. Porque luego te va a venir bastante bien y tal. Pero bueno. Si vas a jugar con una Ori anda más agresiva y tal. Y quieres hacer más daño. Pues el eco de Luden viene bastante mejor. Pero bueno. Yo ahí lo dejo. Luego está este otro ítem. Que viene a ser lo mismo. Que este sí que es una puta salvajada. Este es para hacer burst. Y Oriana. Ya sabéis que en cuanto tira la Q. Es QW ulti. Pum. Acerca a todos. Y es como que le mete todas las hostias de una. Está tan roto este objeto. Porque te da velocidad de movimiento. Bueno. Mucho poder de habilidad. Y los hechizos que lancen los aliados y enemigos cercanos. Cargan. Vincula hechizos. Cargan este ítem. Que me es una activa. ¿Vale? Después. Y la activa. Obtienes un máximo de 80 de poder de habilidad. Y 50 de velocidad de movimiento. Decreciente durante 4 segundos. Cada lanzamiento de hechizos acumulado. Suma 0,8 de poder de habilidad. Y 0,5 de velocidad de movimiento. Cuando tienes el objeto a 100 de cargas. Que es el máximo. Activas el ítem. Haces el combo entero. Y quitas una puta salvajada. Quitas muchísimo. ¿Vale? Porque 80 de poder de habilidad. Es un huevo. Y sumale 80 de poder de habilidad. Al daño de tu Q. Al daño de tu W. Al daño de tu E. Y al daño de tu ulti. ¿No? Digamos que esto es para reventar al enemigo en 0,5. Así que este objeto se suele pillar en late game. ¿Vale? Más o menos. Uy. Más o menos por aquí. O por aquí. ¿Vale? Eso ya depende de. Si el enemigo. Que el equipo enemigo no tiene mucho tanque. Pues siempre puedes vender el bastón de vacío. Por ejemplo. Y pillarte este. ¿No? A lo mejor te renta más. O el morellón o mi con y comprarte este. Esto ya depende de cada uno. Y luego está este otro objeto. Que sinceramente. Yo no me suelo pillar con Ori. Pero bueno. Te da. Poder de habilidad. Mucho maná. Reducción de enfriamiento. El objeto. El objeto te da. 10% más. De. De enfriamiento y tal. Eh. Y cuando la activas. Lanzas una rafala proyectil. Que ralentiza al enemigo. Y les hace daño. Esto está muy bien. Para que el enemigo no se escape. Ni de coña. Pues sinceramente. Yo este objeto no me gusta. Con Ori. Prefiero pedirme cualquier otro. ¿Vale? Sinceramente. Pero bueno. Se utilizan en los altos. Y luego está. El. Liandry. He puesto el Liandry. Más que nada. Porque es el mítico ítem de. De tanques. ¿Vale? Porque te da mucho poder de habilidad. Vida. Así aguantas más. Y inflige un 2% más de daño. Por cada segundo. En combate contra campeones. Cuanto más alarga el combate. Más daño les haces. Contra tanques. El combate se suele alargar más. Porque si es uno que no aguanta nada. Le metes el combo. Y lo matas. Y ya está. Y no ha durona. Pero si es un tanque. Le empiezas a dar. A dar. A dar. Le vas dando. Con la cuta. Tal. Digamos que el combate se suele alargar más. Sobre todo en teamfight. Y lo bueno es la pasiva. Tormento. Los hechizos prenden fuego a los enemigos. Durante 3 segundos. Infligiendo daño mágico adicional. Equivalente al 1,5% de su vida máxima. O sea. Si contra tanques. Si tienen mucha vida. Pues les hace más daño. Ni más ni menos. El daño de quemadura. Aumenta un 2,5 contra unidades. Con movimiento reducido. Por lo que esto. Junto con la W. Para reducir la evolución del movimiento. Digamos que hace más daño. Por eso mismo. Liandry está bien. Si en el equipo enemigo. Hay mucho tanque. Si hay 4 tanques. Píate esto. Ni más ni menos. Y luego el velo de helada. Este lo he puesto más que nada. Porque además de darte poder de habilidad. Te da resistencia mágica. Esto por si en el equipo enemigo. Hay mucho AP. O el AP que hay. Te está jodiendo muchísimo. Te está jodiendo un huevo. Entonces te pillas este ítem. Y lo bueno es que la pasiva. Otro con un escudo de hechizo. Que bloquea la siguiente habilidad enemiga. Y tiene 40 segundos de enfriamiento. Tú tienes un escudo de continuo. Cuando te dan una habilidad. Con una habilidad enemiga. Pues te quitan. Te rompen el escudo. Y a los 40 segundos. Vuelves a tener escudo. Ni más ni menos. Y el menor gilipollez. Pues no. Es todo lo contrario. Es la hostia. Porque Orianda mantiene mucho rango. Pero hay muchos campeones. Que se aprovechan del flash habilidad. Para quitarte. Romperte el escudo. Aprovechan una habilidad. Para stunearte a lo mejor. Gracias al escudo. A lo mejor. Inutilizas esa habilidad. Y obligas al enemigo. A que cambie de combo. Que no te puedas stunear de una. Sino que te tenga quien lanza una habilidad. Para quitarte el escudo. Y luego stunearte. O cosas por el estilo. Digamos que esto. De manera defensiva. Es la hostia. Y sobre todo. Si vas a jugar de manera agresiva. Porque tú cuando juegas de manera agresiva. Si tienes este escudo. Te tienen que lanzar una habilidad. Primero para rompertelo. Y luego ya entonces. Lanzarte una habilidad. Para que esa habilidad. Tenga efecto. No te pueden lanzar. La habilidad que quieren. De primeras. De ojo. Y te tienen que obligar. A quitarte el escudo. Y esto quieras que no. O jode bastante el enemigo. Jode bastante. Sobre todo con campeones como Syndra. Con el tema de la E. Y tal. Que tener un escudito. Es como me cago en la puta. Es lo que me gustaría ahora. Lanzarle. El tema de la E. Porque está en ángulo y tal. Y romperle el escudo. Pero a lo mejor no te renta tanto. O tal. Hay muchos otros casos. Vale. Evidentemente. El escudo este. Está hecho. Para jugar de manera. Un poco defensiva. No. Por si el enemigo. Tiene mucho spam de habilidades. Pero bueno. Lo dicho. Esta es la build principal. En el orden correcto. Aún así. Ya os he dicho. Que lo del serafín. El abrazo este. Del arcángel. Que luego se convierte en serafín. Está bastante roto. Vale. Hay mucha gente. Que empieza con este. Hay mucha otra gente. Que empieza mejor con el Echo Eluden. Para gustos colores. Vale. Pero ahí os lo dejo. Aún así. He probado las dos. Y la verdad es que. Si que es verdad. Que en early game. Luego terminas quitando menos y tal. Pero se nota mucho. El tema del mana. No te gasta mana. Tiras habilidades. Puede llegar a pokear más y tal. Y con Pyro Laser. Pues va muy bien. Con la runa de Pyro Laser. A mí me gusta bastante. Pero bueno. Para gustos colores. Así que lo dicho. Vale. Estos son los objetos. Os he contado. Uno tras otro. Uno a uno. Vale. Así que espero que sea rentado. En cuanto a los Summoners. Con Oriadna. Si que es verdad. Que es un poco complejilla la cosa. Porque se suele jugar con el tema del Teleport. Vale. Es tan simple como. Eso si. Siempre el Flash. Vale. Para empezar el Flash. Siempre. Jugáis con Flash. Ley de vida. Que pasa. Que se suele jugar con Flash. Y Teleport. En el Teleport. Pues bueno. Otras 4 segundos de canalización. Te teletransportas a un sitio. Como está haciendo el Sion Este. Pero bueno. Se suele jugar con esto. O se suele jugar. Si vas. Si el equipo enemigo tiene mucho CC. Te puedes pillar el limpiar. Vale. Tienes mucho CC. O un CC muy fácil de darte. Pues entonces te pida limpiar. Porque si no. En cuanto te metan mucho CC. Viene un gankeo del jungle enemigo. Y te reventan a hostias. Luego. Si te ha tocado contra mucho ADN. El equipo enemigo. Te piden una extenuación. Para reducirle ese daño AD. Aunque no se suele utilizar con Ori. Luego también. Se suele utilizar a veces la barrera. Si lo que quieres. Es tener el escudo de ADN. Más la barrera. Más a lo mejor. El escudo del Seraphine. Que os comente. Y ahora es que no. Son cosas que ayudan. Pero vamos. Sinceramente. Se suele jugar con flash. Y teleportar. También hay gente que juega con flash. Y prender. Si el equipo enemigo. Bueno. Para hacer más daño. O si en el equipo enemigo. Hay un Vladimir. Por ejemplo. Si Vladimir. Píllate prender. Porque el prender. Le hace un counter bestial. Pero de esto. Ya. Si que depende del enemigo. Contra que te toque. Pero se suele jugar más con. Destello y teleportar. Ahí lo dejo. Vale. Ya sabéis. Estos son los counters del campeón. Vale. Los que. Los de la primera fila. Los del azul. Suelen ser campeones. Que le hacen counter a Ori. Y los de la roja. Son campeones. Que. A los que a Ori. Le hacen counter. O sea. Así que son débiles. Contra a Ori. Los campeones. Que más daño. Le suelen hacer a Ori. Ana. Vale. O que más le suena. Joder. Son campeones. Con mucha movilidad. O que le es muy fácil. Esquivar la ulti de Ori. Por ejemplo. Ya sabéis que la ulti de Ori. Es muy importante. También le hacen counter. Los campeones. Que pokean mucho. Por ejemplo. Katarina. Quieras que no. Le es fácil esquivar a Ori. Ata. Así que es verdad. Que una Ori. En early game. Yo sigo diciendo. Que le jode bastante a Kata. Pero sí que es verdad. Que Kata le termina haciendo counter a Ori. Siempre y cuando sepas usar. El tema de los saltos. Y demás. Luego está Pyke. Que quieras que no. Así que tocan mucho las pelotas. Pyke mid. Ahora se está usando mucho. Está bastante roto. Y es muy fácil. Lo dicho. ¿Vale? Eso te haces invisible. Vas a full. Juegas a full. Digamos que le puedes llegar a joder. Alguna ulti. Etcétera. Luego. Algunos campeones. Como pokeadores. Como a lo mejor. El propio. Nocturne. O. Que en cuanto tiene la ulti. Estás muy jodido. Por el tema del nido. Sobre todo también. Luego Belkoth. Quieras que no. Tiene bastante alcance. Echeras más de lo mismo. Nunu te puede gankear de puta madre. Luego Ziggs. Tiene muchísimo. Alcance. Digamos que Ori. Tiene alcance. Pero no tanto. Así que aquellos campeones. Que tengan mucho más alcance que ella. Como Xerath. Belkoth. O Ziggs. Pues le joden bastante. Porque te pueden pokear. Sin que tú les toques. Entonces te obligan a tener que escudarte todo el rato. Son esos campeones. Lo que le joden. Luego está Kasadin. También. Que tiene mucha movilidad. Como cuando tiene la ulti. Quizá. Y además que. Kasadin. Le suele hacer counter a todo tipo de AP. Todo campeón AP. Es el que le suele hacer counter con casa. Porque. Ya de por sí. Tiene más resistencia mágica. Creo que era un 25%. Ya de por sí. Así que si te toca contra una D. Kasadin es una mierda. Pero si es contra una AP. Kasadin es la hostia. Por eso mismo. Ori anda esa AP. Entonces Kasadin. Pues le puede llegar a hacer counter. Además de que. Tiene mucha movilidad. Y bueno. Quieras que no puedes joder mucho a Ori. Y luego los campeones. Que son fuertes contra Ori. Bueno. Que son débiles. Que diga. Suelen ser campeones. Que no tienen mucha movilidad. O que no aguanten mucho. ¿Vale? Que en un momento. Le tienes una QW. Y les jodas a lo bestia. Eh. Si que es verdad. Que luego. Esa velocidad de movimiento. Que te puedes dar. O ese escudito. Que te puedes dar. Te puede ayudar. Contra campeones. Que puedan llegar a pokear. Como Kashiopea. Y similar. Pero bueno. Sinceramente. Ori. Si la sabes usar muy bien. No suele tener muchos counters. Que digamos. ¿No? Y suele ir bien. Contra casi cualquier tipo de campeón. Por así decirlo. Por eso mismo. No es como Kasadin. Que Kasadin. Por muy bien que lo sepas usar. Si te toca contra muchos ADs. Kasadin se queda un poco en la mierda. Porque la pasiva no se aprovecha. ¿No? Ori lo bueno que tiene. Es que va muy bien. Casi contra cualquier campeón del juego. Si que es verdad. Que a aquellos campeones. Que tienen mucho alcance. No les puedes golpear con básicos. Y no puedes aprovecharte. De esos básicazos de Oriana. Pero no pasa nada. Lo bueno de Ori. Es que es un campeón. Que suele ir muy bien. Contra casi cualquier campeón. Siempre y cuando sepas usarlo. Así que bueno. Estos son los counters. Ahí os los dejo. ¿Vale? Espero que os haya retado. Y por nada más chicos. Hasta aquí la guía. Super mega extensa de Ori. Ha sido muy larga. Siento que haya quedado tan larga. Pero bueno. Si la quieres hacer completa. Pues hazla larga. ¿No? En plan. Explica bien las cosas. Así que bueno. Yo creo que ha estado. Bastante bien. Para aquellas personas. Que sepan usarla. O que no sepan usarla. Le ha venido fenomenal. Esta guía yo creo. Al principio. Ya sabéis que os dejo el timing. En la descripción. También tenéis el timing. De las habilidades. De todo a la guía en general. Os lo dejo en los comentarios también. Pero bueno. Espero que. Me apoyéis. Que apoyéis este vídeo. ¿Vale? Por el esfuerzo. Lo que lleva detrás. Y tal. Digamos que. Lleva su tiempo a hacerlo. Y deciros que eso. Que os agradecen los likes. Los comentarios. Dejadme en los comentarios. Que campeones. O que guías. Queréis que siga trayendo. Y bueno. Mas ha sido todo un placer. Y hasta el siguiente.